Hola, bienvenidos a Palabreamelo con la FND, un espacio para que ustedes conozcan algunos de los temas más importantes para las regiones y lo que hacemos aquí en la Federación Nacional de Departamentos. El día de hoy veremos qué es el Código Régimen Departamental. El régimen departamental es una ley orgánica que permite fortalecer la autonomía administrativa, política y fiscal de nuestros 32 departamentos. El régimen departamental es histórico porque actualizó una norma que era del año 1986 y que no correspondía a la Constitución Política del 91 que fortalece la autonomía territorial de nuestras entidades. La importancia del régimen departamental es que permite modernizar el funcionamiento y las diferentes actividades que ejecutan los departamentos en sus territorios. Los principales logros del régimen departamental es que establece la regla fiscal, quiere decir que no se le pueden asignar competencias a los departamentos sin el debido presupuesto para ejecutarlas. También podemos decir que había una serie de vacíos normativos que eran necesarios suplir a través de esta ley orgánica del régimen departamental, como también establecer cuáles eran las funciones y las atribuciones de los gobernadores que no había una norma clara para definir y para desarrollarlas dentro del ejercicio de sus funciones. La participación de la Federación Nacional de Departamentos se realizó a través de 21 mesas de trabajo con el Ministerio de Interior, con los departamentos, las asambleas departamentales y las entidades descentralizadas por servicios del nivel territorial, con la finalidad de fortalecer las competencias, modernizar las funciones y llenar los vacíos normativos que presentaba la gestión pública de nuestros departamentos. Esta es la Federación Nacional de Departamentos.